Pap, 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 pap Pará, pará, acá nos vamos para ba RACATA, 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 RACATA LOS PIBES LE GRITAN No quiere novio, quiere vacilar nomás No quiere a nadie que ande diciendo na' No quiere un bobo que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicar a nadie a dónde va No quiere novio, quiere vacilar nomás No quiere a nadie que ande diciendo na' No quiere un bobo que le venga con la pendeja' Prefiere que la lleven a la pista a perrear Voy perreando, voy perreando, el DJ la pista activando Voy perreando, voy perreando, el DJ la pista activando Esa guacha es atrevida en el party ella domina Perreando una asesina cuando pide gasolina Está buscando la fresa que se lleva para casa hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Sabe todas las posiciones que le gustan a los turros mientras le doblón, mientras le doblón Subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando Subiendo, meneando, perreando hasta abajo y todo Pará, pará, acá no vamos pará' Cuando yo ten su viajito en la disco fincao' Y la madre que no diga que yo aquí le he montao' Y la madre que no dhe pide gasolina Soy la ez texturo Y-T-I Y-T-I Baby Dímelo, Mauro Dímelo, guacho